Sí, pero ahora no puedo. Por favor, asíganme, ¿me entiendes? ¿Qué querés que te haga? Tengo una composición para el colegio que hacer. Sí, el tema es tema el zoológico. El zoológico. El zoológico queda en la calle La Sera y Sarmiento. Y está frente al jardín botánico que hay planta y está lleno de gatos. Hay cucadachas, ¿no? ¿Sabés? ¿Sabés lo que son gatos, no? Sí, eso es. Esos bigotitos así que tienen los bigotitos, es una cola larga larga larga. No, no, no. Casi siempre son gatos, son viejos, con hombrero. Yo tengo uno negro. ¿Eh? Yo tengo un gatito negro. Hay de todo color, bueno. Hay diversos animales. Hay perro, no, perro, no. Hay oso, hay jirafa. ¿Sabés por qué la jirafa tiene el cuello tan largo? No. Porque tiene la cabeza muy arriba. No, no, no. Hay pavo real, hay monito. Un monito hay. Hay un monito y el monito está llorando. ¿Por qué llora el monito? Porque está aburrido. ¿Por qué está aburrido el monito? Porque no tiene la monita. Pero al mono, al mono le importa trepito que no haya mona, él. Igual se divierte solito. Sí. El monito. Bueno. ¿Y hay una araña peluda? Sí. Porque hacen cruza ahí. ¿Por qué? De araña peluda con bichito de luz. ¿Y qué sale? Lamparita con peluca. Bueno, ya está. ¿Se creó el carnicero? ¿Quiere que le cuente un cuantito es a usted ahora? Contame uno. Bueno, le voy a contar. Me voy a acomodar un poquitito. Bueno, un gusano señorón recostado en su balcón. Mientras fumaba su pipa, miraba con atención. ¿Qué vio? ¿Qué vio? Vio pasar a Jeremías, un tranvía que decía, una naranja redonda que un cuchillo la corría. ¡Ay, ay, ay! Como me gusta el cuento, lo volvemos a contar. ¡Chimpam! No, ahora voy a contar uno yo. Escuchá, y tengo una... Era una noche estudiosa en la estancia del mojón. Después... No, no, señor. Andá, señor. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Se lo mando un vuelto para arriesgarlo? Hasta luego. ¿Cómo no, señora? ¡Ay, bruto!